Ok, queridos amigos, una vez más aquí estamos, con el payasito fosforito. ¡Un aplauso! Tenemos aquí una caja. A ver, ¿qué miras? Nada. Nada. ¿Qué miras, niña? Nada. Nada. Nada por aquí y nada por acá. Cerramos la caja. ¿Qué miras? Nada. Nada. Nada por aquí y nada por acá. Hacemos las palabras mágicas. Abracadabra. Abracadabra, patas de cabra. No. Tricky, tricky. Deja no win. Hacemos las palabras mágicas. Y sacamos un billete. Un billete de dólar. Bravo. Luego, abrimos la caja. ¿Qué hay, p***? Nada. Nada. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por acá. Ok, cerramos la caja. Decimos las palabras mágicas. Dinerito, dinerito. Sacamos otro dólar. Otro dólar. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por aquí. Cerramos. Palabras mágicas. Palabras mágicas. Sacamos otro dólar. Un aplauso. Espero que les haya gustado. Clap, 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 clap. Yeah. Yeah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.